Esta es una de las cosas que me gusta de Waze. Atascazo en ciertos puntos. Tenía que haber tirado por la M40 para mi siguiente destino, pero me está haciendo dar una vueltecita por Valdebebas para poder lo que es continuar. Así que me parece genial. Y me está salvando el pellejo totalmente Waze, como siempre. Como siempre. ¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Mañana de sábado, mañana de Ikea. Pero como dice el refranero español, al que madruga Dios le ayuda. Y nosotros hemos llegado sobre las 10 y media. Como dice Waze, veis aquí el atasquito, pues esto es lo que se corresponde con lo que hay enfrente. Y nosotros ya hemos hecho nuestras compras, nos ha dado tiempo a todo. A pesar de que Madrid se está vaciando, yo no sé qué pasa este fin de semana. Será quizá por el extraordinario día que hace en Madrid. Pero en cualquier caso, en el Ikea va siempre gente. Así que ya hemos hecho las compras, nos vamos al centro a comer. Y el día continúa, pero con más calma, más relax, más sosiego. ¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Aquí estoy haciendo tiempo para recoger a alguien. Y sí quería hablaros de... Hoy es domingo. Y se ha quedado un vacío bastante grande en mi vida. Porque acabo de terminar de ver la serie Love, Death and Robots. Una serie de Netflix. Y una auténtica maravilla creativa. Porque... Quiero decir, una de las cosas que me gusta de Netflix. Es que dan libertad a los creadores de contenido para hacer lo que les dé la gana. Y esto es lo que han hecho. Una serie que trata de robots. Tema cyberpunk. Y en episodios de nueve minutos, diez minutos. Se han tomado la libertad de hacer lo que les dé la gana. Logrando, en mi humilde opinión. Una serie de culto. De culto. Hay episodios... El primero, ¿no? Una especie de peleas clandestinas de robots. Conectados por neuroimplantes cerebrales. ¿Qué es eso? Y no escatiman... Es una serie de animación. Se parece más a Animatrix. Pero no escatiman... Ni un solo recurso. Hay tanto detalle. Hay otro episodio donde... Es una especie de thriller de un asesinato en China. Con esos edificios gigantescos, colmenas... Increíble. Hay un episodio donde... Un yogur cobra vida y se apodera de la humanidad. Primero pide que se le entregue a Ohio. Y gobierna Ohio con gran éxito. Y luego el planeta entero. ¿Eso qué es? Hay otro episodio donde unos tíos se mudan a un edificio, a un piso alquilado. Y la nevera que hay, que es una nevera antigua. Al abrirla, descubren que dentro de la nevera hay una civilización. Que va evolucionando por minutos. ¿Qué es eso? Es una bendita maravilla. Hay episodios increíbles con escenas de acción. Hay un episodio de hombres lobos que los reclutan en el ejército de los Estados Unidos. Y están ayudando a los marines en la guerra de Afganistán. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he tragado este fin de semana la serie Love, Death and Robots. Y me la voy a volver a ver otra vez como si fuera Rick y Morty. Porque es una joya. Es una maravilla. Es una belleza. Es un derroche de creatividad increíble. Es que yo no he visto una cosa igual. Es que estéticamente es un espectáculo de belleza sin par. Y yo os animo a los amantes de la ciencia ficción y del arte en general que veáis esta serie porque es una verdadera joya. A lo mejor yo supongo que va a ser de estas cosas que o te gustan o las odias. Pero dudo seriamente que a alguien le aburre. Episodios de 10 minutos con historias sumamente dramáticas. Sumamente dramáticas. Es increíble. Es una maravilla. Es alucinante, tío. Es alucinante. Entonces, bueno, bien por Netflix. Yo creo que Netflix en su afán de crear y crear contenidos, pues se permite, se puede permitir hacer cosas sin miedo a que sea un fracaso. Y yo creo que aquí Netflix ha triunfado y nos ha sorprendido. Y ha creado una serie que va a ser una serie de culto. Yo creo que esta serie va a ser recordada por mucho tiempo y esperamos con ansiedad la segunda temporada porque es una bendita maravilla. En serio, así lo creo. Os la recomiendo. Si viste la serie, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Si piensas lo mismo que yo o piensas completamente diferente a mí.